Hola, ¿qué tal? Las papas son un vegetal que tenemos disponible todo el año a un precio bastante razonable. Hoy les voy a compartir una receta súper fácil de hacer, pero sobre todo deliciosa, y vamos a ahorrar muchísimas calorías a la hora de prepararlas, porque vamos a utilizar un método de cocción muy amigable con la salud. Los ingredientes van a estar saliendo aquí abajo durante la preparación, y también pueden verlos aquí abajito en la caja de información. Nada más denle clic al nombre de la receta para que se abra. Y durante esta preparación, también aquí arriba, les voy a compartir 5 tarjetitas con recetas similares a esta, que espero les gusten. Así que ahora, chequen esta receta. Existe la idea de que las papas son un alimento que nos hace subir de peso. Esto es un mito, lo que incrementa el potencial calórico, es el método de cocción con las que éstas se cocinan. Para esta receta vamos a iniciar cortando las papas con una mandolina. Este es un utensilio de cocina muy afilado que nos sirve para rebanar, y ajusta esta parte de abajo para obtener unas rebanadas muy delgadas. Esto es lo que buscamos. Una vez que estén listas, vamos a introducirlas en un recipiente con agua para que vayan soltando el almidón. Y si no tienes mandolina, no te preocupes. Puedes ayudarte con un cuchillo filoso y con tus deditos, para ir marcando las rebanadas, que deben salir así de delgaditas, y también las vamos a poner a remojar. Cuando las tres papas estén listas, drenamos muy bien, y ahora vamos a llevarlas a secar. Utilizamos una servilleta de tela y una de papel para ir colocando las papas. Este tubérculo es fuente de energía natural que se libera de a poco. Contiene vitamina C, vitamina B y ácido fólico. También minerales como el potasio y el magnesio. Una vez que ya estén listas las papas, con una servilleta vamos a retirar el exceso de humedad. El método de cocción que vamos a utilizar es horneado. Vamos a prender el horno. Aquí tengo la función de calor por arriba y por abajo. Este es un horno eléctrico. Voy a precalentarlo a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Estoy usando mi Stickmaster de teca. Vamos a colocar en la parrilla que tiene el horno o en esta placa de dos a tres cucharadas de aceite vegetal y esparcimos en toda la superficie. Vamos a colocar las papas una sobre otra dejando un espacio. Vamos a apilarlas poco a poco. Y además las papas nos ayudan a reducir la inflamación y la cáscara que estamos dejando en esta preparación nos va a aportar fibra que va a evitar el estreñimiento. Hierbas aromáticas le van a dar un muy buen sabor. Aquí tengo un poco de tomillo y también sal con ajo. Pudieras utilizar también romero, albahaca o alguna otra hierba seca para resaltar el sabor de estas papitas. Un poco de pimienta, aquí como ves están saliendo las cantidades que desde luego podrás ajustar en la medida de tu gusto. Vamos a rociar con un poquito de sal. Yo utilicé nada más media cucharadita y para resaltar el color un poco de cúrcuma en polvo. Queso parmesano o algún otro tipo de queso que gratine de 150 a 200 gramos. Una cantidad moderada porque este sí contiene un poco de grasa. Recuerda que las recetas se adaptan así que aquí puedes hacer un ajuste en los sabores y en la cantidad de los ingredientes. Nos vamos al horno. Estas papas se van a cocer de 25 a 30 minutos y esto dependerá de cada horno ya que son diferentes. Cuando veas un ligero dorado en la parte superior y tu cocina esté oliendo delicioso, es señal que las papas estarán listas. Es importante dejarlas reposar por unos minutos. Recuerda que al suscribirte a mi canal recibirás sin costo dos recetas saludables nuevas cada semana y activa la campana para recibir los avisos. Cuando las papas estén tibias, retíralas y colócalas en el plato de presentación ideales como guarnición o simplemente para comértelas solitas. Si este video fue de tu agrado, me encantaría que me regales un like y que lo compartas. Y ahora es momento de probar esta ricura, estas papitas milhojas deliciosas. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi.